El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de una nueva alianza entre una organización capacitadora de organizaciones no lucrativas para la administración de sus bienes, para el cumplimiento con los donantes en favor de los beneficiarios para los cuales se dan los donativos, etc. Todo lo que tiene que ver con la buena organización de una institución no lucrativa pero además con la novedad de que esta capacitadora de organizaciones que es Transformando 360 grados Asociación Civil que propone mecanismos de autoevaluación, de medición, de impacto, etc. Tiene ahora una alianza con una organización a nivel nacional que es desconcentrada del gobierno federal para la atención de personas con discapacidad. Se llama CONADIS esa organización y Transformando 360 grados, representada por Maribel Trejo Estudillo, directora y fundadora de Transformando 360 grados, pues tiene alianza con CONADIS y nos va a platicar ella de qué trata. ¿Cómo estás Maribel? Muy bien Tere, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a este espacio tan maravilloso y pues realmente el tiempo ha hecho muy buenas cosas dentro del crecimiento de Transformando 360 grados. En otras ocasiones he estado aquí con temas legales y fiscales, también vienen incluidos en esta alianza nueva que hicimos con CONADIS, en la cual dentro de las fortalecedoras en México, generalmente las fortalecedoras trabajan con convenios, en donación, convocatorias. Nosotros estamos licitando este servicio en CONADIS, encontramos una brecha en donde CONADIS podía dar capacitación para las organizaciones con discapacidad y fue fabuloso porque, pues bueno, licitamos con tres fortalecedoras más aquí en la Ciudad de México y ganamos nosotros, ¿no? Y fue maravilloso porque hicimos nuestro piloto el año pasado, donde ya entregamos un informe de resultados maravilloso y ahorita estamos en la segunda etapa. Me gustaría platicarte en qué consiste esto. Sí, por favor, ¿y cuántas organizaciones estás fortaleciendo? Ahorita, tenemos un sinnúmero, de hecho ahorita se está transmitiendo la capacitación virtual en la plataforma de la Universidad ORD de México IAP, que es una de las alianzas académicas que tiene Transformando, en donde ahorita está dando el diplomado con 12 temas en favor de las organizaciones, ¿no? Ahorita tenemos ahí 100 organizaciones capacitándose, ¿no? Ahí no solo discapacidad, sino de una gama enorme, ¿verdad? No, discapacidad nada más. Por el momento, ahorita, el programa de CONADIS está dividido en tres fases. Una fase es diagnóstico de esas organizaciones, en donde pasan con un asesor especializado en el área legal, fiscal, contable y desarrollo institucional. Después de que les aplicamos el diagnóstico, vemos sus debilidades y fortalezas que tiene esa organización, pasan en un proceso de capacitación que son 12 temas, tenemos el área legal, fiscal, contable, hoy estamos en el tema de administración, caso institucional, voluntariado, elaboración de proyectos, procuración de fondos, recursos nacionales, internacionales, imagen institucional y esto permite que la organización se capacite. Después de que terminamos la fase de capacitación, vamos en una fase de tres a seis meses de acompañamiento en cada una de sus líneas. Entonces, si nosotros vimos que tiene problemas porque es una organización que no ha podido sacar su donataria autorizada, que no ha podido lograr el CLUN y todo eso, el asesor le dice, ¿cómo paso a paso lo pueda lograr? Entonces, ¿cómo le nombramos a este programa? Le llamamos CAF de discapacidad, que significa capacitación, acompañamiento y fortalecimiento y el cual tiene que tener un indicador de un resultado en cada área, porque yo soy de que si vas a dar capacitación, la capacitación no se aterriza si no le das seguimiento. Entonces, mi propuesta es capacita, acompaña, pero con un resultado. Si no, no pasa nada. Es como si no hubieras hecho nada. Pues no, la capacitación, o sea, puedes ir a mil cursos, talleres y todo, pero sí a los talleres, generalmente te invitan a un taller y no va ni la gente responsable del área, te mandan siempre a Juan Pancho Luis y entonces llegan ellos y sí fueron al curso, tienes el diplomita pegado, pero ¿qué bajaste a tu institución? Nada, ¿no? Generalmente no lo bajan. ¿Y aquí qué pasa? Obligamos casi a que tienen que estar las personas. Uno de los requisitos es que en esta convocatoria tienen que venir los responsables de cada área. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones en tiempo y en forma. Si no, de otra manera es muy complicado. ¿Y lo das al unísono a las 100 instituciones? Esta convocatoria es a nivel nacional y entonces tenemos el área presencial y el área vía electrónica, en donde si tenemos organizaciones de Oaxaca, Chapa, de donde sea, de cualquier parte de la República, su capacitación es en línea, o sea, su intervención de diagnóstico es en línea, su seguimiento es en línea y su capacitación es en línea, pero nosotros nos obligamos a que ellos estén ahí y que me digan resultado por resultado, porque ellos firman una evaluación de cada etapa, en donde qué avanzaron, qué fue lo que tuvieron. Entonces, ellas nos mandan ya firmada que cumplieron con el número de horas de capacitación, qué fue lo que se, en qué áreas se intervino y quiénes fueron los responsables. ¡Qué bien! Y al mismo tiempo que estás transmitiendo en línea, tienes un grupo presencial. Ah, sí, tenemos un grupo presencial en donde nosotros ahorita tenemos un calendario de diagnósticos de mes y medio. ¿Qué significa? En ese mes y medio vienen cinco organizaciones al día, en donde pasan primero generalmente legal, luego pasan al área contable, luego pasan a desarrollo institucional. Entonces, cada uno de ellos se lleva un determinado tiempo. El mínimo de horas que podemos estar trabajando con ellos son 50 horas, el máximo son 120 horas presenciales. Entonces, eso da mucha certeza de que se puedan lograr los objetivos. Es generosísimo, porque por el mismo precio y la misma alianza con Conadis, tú vas a dedicar 50 horas o 150 boletos. Bueno, pero es que a las asociaciones no les cuesta un peso, Tere. Sí, claro. No les cuesta ni un peso. Ellos lo único que requieren es meterse a la página www.conadis.gov.mx. Está ahí la ventanilla que dice fortalecimiento institucional, llenar sus formatos y poder acudir al CAF. Yo creo que más sencillo para las organizaciones. No puede ser, porque te digo, tiene todas las etapas de acompañamiento. Y fue maravilloso esta segunda etapa. En este programa tenemos acompañamiento para 40 organizaciones de la segunda etapa. ¿Qué significa? Que en sus seis meses no fue suficiente el acompañamiento y todavía tienen tareas pendientes. Ahora que hicimos la revisión del diagnóstico, nos dimos cuenta, fue maravilloso, que el 80% habían hecho sus tareas. Y entonces ya tienen menos en el acompañamiento para este periodo. Y tenemos 25 nuevas para llevar todo el acompañamiento completo. De las cuales, te voy a decir, es tristemente, Tere, pero hasta el día de hoy, a pesar de que ya investigamos que hay 2.305 organizaciones en el país activas. ¿Dedicadas a la discapacidad? Dedicadas a la discapacidad, activas. Porque en el número general son 5.207. En esas activas, no sabes qué trabajo ha costado que la gente se comprometa a poder venir a trabajar. Siempre hay mil actividades y a esta parte de fortalecimiento y sostenibilidad, pues muchas veces no le ponen atención. Porque no tienen personal suficiente. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a platicar de esto después de un corte. Es importantísimo. Las organizaciones de la sociedad civil, para poder recibir donativos y seguir ayudando a quienes ayudan, resulta que necesitan tener mucho personal y al mismo tiempo no tienen donativos para pagar a ese personal. Vamos a un corte y hablamos de esto. Volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV. Te pregunto, ¿cuál sería la estructura idónea de una organización no lucrativa para, como están las leyes hoy en este país, administrar bien una organización no lucrativa? Mira, Teresa, eso es muy complicado porque, como platicábamos fuera de cámara, las organizaciones civiles no tienen para pagar personal, ¿no? Te voy a decir cuál, la estructura ideal sería tener, primero, un consejo activo, que es muy complicado, un consejo activo, un director que realmente sepa lo que es la misión y que no sea nada más de nombre y que esté involucrado totalmente dentro de la organización, tener nuestra área contable interna o externa, pero que esté hecha por especialistas que se dedican a organizaciones civiles, tener mi área de operación. Con eso podríamos mínimamente, es lo que necesitamos mínimamente... ¿Pero a qué te refieres con el área de operación? Nunca mencionaste un administrador. No, es que en el área de operación se encuentra un administrador. En el área operativa nosotros podemos tener nuestra área contable, la área de administración, si quieres, separada, y la área de operación. La área de operación es todas las acciones o las acciones objeto de misión de esa organización, ¿no? Que vamos a tener ahí ejemplo, pongamos, de una organización que se dedique a atención médica. Va a tener su director médico, su director por especialidades y el de gabinete y el de medicina, ¿no? Y trabajadoras sociales. Y trabajadores sociales y todo. Y en esta área va a estar tu administradora. Generalmente la administradora la metemos en el área operativa porque interviene más que en el área administrativa como tal, ¿no? Esta administradora yo generalmente la manejo en las operativas. La puedes dividir, si la puedes dividir, es conceptualización de cada organización. Y tienes que tener tu área contable legal, este contable, externa o interna. ¿Qué es lo que pasa? Y jurídico también. Sí, pero el jurídico... Y procurador de fondos. Pero ahí voy. Esa es la mínima que podríamos tener, ¿no? ¿Cuál sería mi ideal? Ideal es que yo tuviera un departamento legal, un departamento contable interno, tener una administración, tener un área de desarrollo institucional y mi área de operación. Y procurador de fondos. Es que en el área de desarrollo institucional viene ahí mi, este, desde quien realiza la planeación estratégica mensual, este, primero la planeación anual, la planeación financiera, la procuración de fondos y las estrategias de fondos, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos este departamento de desarrollo institucional, este, con todas esas áreas, puede ser que la organización, si es una causa que sea atractiva, que dé indicadores, que sea vendible, yo les digo, en ese momento puede funcionar. Y con tu área de operación sería así como la estructura de reinas de reinas. Entonces, ¿cuál es la realidad en las organizaciones? Nosotros dentro de la organización manejamos 228 organizaciones que damos atención en el área simplemente contable, Teri. En esta área contable y viendo sus áreas de desarrollo institucional, nos damos cuenta que termina siendo la operación en tres o cuatro personas, que se vuelven todólogos, que ese es otro problema, otra malapártica que tenemos. Acaban súper estresados y con burnout. Sí, y aparte, te voy a decir que el mismo director es el procurador y es el que hace los proyectos y es el que va a la convocatoria y es el que hace la capacitación. Entonces, ¿qué pasa en las organizaciones cuando mi director se va? Se cayó el tinglado. Ya se cayó, entonces tenemos que hablar. Entonces, aparte de eso, Teri, no tenemos ni un manual de procedimientos. Yo quisiera saber cuántas organizaciones tienen manual de procedimientos. En un diagnóstico que hicimos, el 97% de las organizaciones no tienen un manual de procedimientos. Entonces, si se va X persona clave dentro de la organización, no hay una herramienta para poder darle el seguimiento, es mientras agarra. Entonces, ese mientras agarra ya perdimos tiempo. Ejemplo, en un contador. Se me va el contador y no me dejó papeles de trabajo, se fue, no me entregó contabilidad, bla, bla, ¿qué hacemos? Tendríamos que volver a rescatar todo eso y eso te va a llevar un plazo mínimo de tres meses. Lo cual, ¿qué representa para ustedes? Entonces, pagar recargos, actualizaciones, que te lleguen multas, que no estés a tiempo o que pierdas derechos, ¿no? A ver, ¿por qué no nos asesoras a los directores de organizaciones no lucrativas a través de este programa? ¿Cuáles son los puntos que incluye un plan de trabajo para un contador anual? ¿Cuáles son los temas, los pasos? Ah, ok, ok. Que se sepa qué es lo que le toca a él y cuáles son los tiempos que deben marcar para cada cosa. Generalmente, cuando termino dando el curso de contabilidad para no contadores, los contadores me odian porque les digo que yo les enseño cuáles son las, lo que le tienes que requerir a un contador en tiempo y en forma. Exacto. Entonces, vamos a abarcar ese punto. Fíjate que la primera obligación de los contadores es que nosotros les presentemos estados financieros que ustedes puedan aprender a leer. Si yo te entrego un estado financiero y tú no tienes una simple lectura donde tú puedes decir, ah, este es el total de mis ingresos, total de mis egresos por centro de costro, te voy a decir que la tarea del contador no está bien hecha. Puede tener, sí, la mecánica, cargos y abonos y tener todo como se maneja y manejar las NIFs. Pero si mi cliente no lo sabe leer y para qué le van a servir los estados financieros para una oportuna toma de decisiones. Pero si yo como contador te mando unos estados financieros como yo los entiendo, mi trabajo no funciona. Yo requiero que tú, cuando yo te mande tus estados financieros, los leas y me digas, oye, Maribel, fíjate que yo recibí este mes 100 millones de pesos. Ojalá que todos... Sí, ojalá. Pero nada más me estás reflejando 80 millones de pesos. Yo te voy a decir, oye, Tere, fíjate que tu donativo de 20 millones llegó el 31 de enero, por lo cual no te lo estoy reflejando porque pasó hasta el siguiente ejercicio. Eso quiere decir que tú ya aprendices a leer los estados financieros. Y también es muy importante, hay otra cosa, no estamos acostumbrados los contadores a ponerles notas a los estados financieros, lo cual nos hace corresponsables con el tesorero o el mismo consejo a decirle, oye, te estoy avisando que estás omitiendo A, B, C, D y Z. Y lo segundo es que le tienes que dar seguimiento para que eso pueda llevarse a cabo. Y si no, tú después de tres meses le dices, oye, no me mandaste la factura de enero, estoy en septiembre. Entonces, primero, mis estados financieros ya no fueron viables, ya no fueron reales. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces mandamos los estados financieros para una convocatoria y nos piden que volvamos a mandar esos mismos recibos porque siempre hay alguien que nos pida nuevamente los mismos estados financieros. Y entonces resulta que le vuelvas a pedir a tu contador a los estados financieros y ya son diferentes porque entonces se regresó a meter la factura de enero y te movió toda la información, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo, primero, si ya tienes contabilidad al mes de septiembre y te diste cuenta que te equivocaste, ellos ya manejaron sus estados financieros para convocatorias, para lo que sea. Ahora, corrígelo en este mes y no muevas nada hacia atrás. Sí tenemos tiempos, tenemos un calendario fiscal, Tere, en donde nosotros, ese calendario fiscal es el día 17 de cada mes, las instituciones, asociaciones, todas las que estamos en el título tercero de personas morales no contribuyentes, estamos obligadas a hacer el pago, pagos referenciados, que es nuestros pagos de impuestos por terceros. Nosotros, como asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada, no somos sujetos del impuesto sobre la renta, más sin en cambio, si somos intermediarios o terceros de retenerle, en caso de que tengamos sueldos asimilables a salarios, honorarios, arrendamiento o fletes, estas retenciones de terceros tenemos la obligación nosotros de presentarlas a más tardar el 17 del mes posterior. Esa es inamovible. Nosotros tampoco tenemos el beneficio de hoy, el hoy no circula, que te dan conforme a tu sexto dígito del RFC, uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco días. Aquí, nosotras somos obligadas a el 17 de cada mes, llueve, trueno, relapague, a excepción de cuando el 17 cae en viernes, te dan la opción de que sea hasta el día lunes. Pero no necesitamos llegar al día 17 para estar pagando los impuestos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a las asociaciones? Tienes que sentarte y hacer un calendario de obligaciones con tu contador y decirle, ok, yo sé que se paga el 17, yo los requiero el día 14, porque no voy a estar peleando con el banco a las 8 de la noche, a las 9 de la noche y a lo mejor no lo pago. Y entonces, eso me va a causar, si bien me va, recargos, y si no, es recargos, una actualización. Y si ahora el SAT revisa, pues hasta una multa, ¿no? Ahora, los contadores de las instituciones tienen mucho pleito casi siempre con los administradores de las instituciones, ¿por qué? En el sentido de que uno no tiene todas las facturas, o no tiene todos los recibos, o no tiene toda la papelería de parte del administrador para con el contador. Y por otro lado, el contador no solo se queja del administrador, sino también de la tesorería y de la Secretaría de Hacienda, porque dice que cada tres meses le cambian el sistema o el programa de trabajo en la computadora. Explícanos esto, ¿es cierto? ¿Así de difícil es la contabilidad en una organización no lucrativa? Yo creo, opino lo contrario, Tere. ¿Un contador cuántas instituciones puede llevarle la contabilidad? ¿Cuántas instituciones no lucrativas? Ah, puedes llevar... ¿Una sola persona cuántas? Una sola persona lleva alrededor, en mi experiencia, lo que hacemos nosotros en Transformando, no puede tener asignada más de 12 organizaciones, de un número de operaciones no mayor a 120 operaciones por organización. ¿Y puede esa sola persona llevar la contabilidad de 12 organizaciones? De 12 organizaciones. Nosotros tenemos 18 contadores trabajando con 122 organizaciones. Hay organizaciones muy chiquititas y hay organizaciones muy grandes, ¿no? Entonces, las muy grandes no pueden llevar más de cinco organizaciones grandes. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que ahí es comunicación. Fíjate que hay mucho tabú en las organizaciones donde el contador cree que es el tenedor de cargos y abonos y Sansa acabó. No es cierto. El contador debe ser una pieza esencial dentro de la misma administración y operación de la organización. ¿Por qué? Porque yo como contador debo estar enterado primero, ¿qué programas estás bajando? De inmediato te llega un bonche de papeles que dice que tienes un proyecto del Indesol o del Nacional Monte de Piedra y yo digo, espérame, no soy adivino. ¿Sabes qué? Me siento con el administrador y le digo, ok, te pido de favor y pongo mis políticas. En el momento de que tú tengas un proyecto que te asignó cualquier federación, asociación civil, tenemos que sentarnos porque tú para eso solicitaste un presupuesto de ABC y por tal importe. Entonces, mi contabilidad debe decir lo mismo que tu proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La falta de comunicación y reconocimiento a los contadores. Los contadores no son tenedores, son una herramienta principal para tu organización porque hoy todas las convocatorias tienen un apartado que dice información financiera. Entonces, la información financiera debe ser confiable, veraz y oportuna. Entonces, lo primero que se tiene que arreglar en una organización cuando está esa fricción es sentar al contador y al administrador y ponerse un calendario de tiempos. Ahora, contadores, hay mil sistemas de que hoy podemos bajar. No necesito que la administradora me mande nada. Hay una línea en donde tú te metes y bajas todas tus facturas. Y si tú quieres esperar a que te lleguen las físicas, puedes ir adelantando con estas. Y hasta puedes decirle al administrador, oye, me estás mandando 29 facturas y yo tengo en el sistema 50. Entonces, puede ser más ágil. Aquí depende de cómo se mueva el contador, ¿no? Tienen que tener una estrecha comunicación. Te digo, hoy por hoy deben de quitar que el contador no es importante y que lo importante en una organización es la operación. Yo creo que para que una organización sea exitosa y sostenible y todo, necesitan estar agarrados todas de la mano y poder brindar información oportuna. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué tan frecuentemente les cambia el programa, la Secretaría de Hacienda o la Tesorería, el programa de contabilidad, cada tres meses? No, los programas de contabilidad no se cambian cada tres meses. Estamos en un proceso de cambio a la contabilidad electrónica donde las organizaciones de la sociedad civil vamos a iniciar el envío de nuestras balanzas generales a partir del 1 de enero del 2016, en el cual hoy todos los contadores ya estamos actualizando nuestros programas. Pero una cosa es que el SAT haya sacado diferentes catálogos de cuentas para unificarnos. Eso es diferente a que yo ya tenga implementada el programa. El programa es único, lo actualizas anualmente, si es que ya lo tienes programado con depreciaciones o eso. Pero podemos tener diferentes tipos de programas, pero no se cambian solo cuando tú los actualizas. Lo único es que te digo, hoy sí deben de estar actualizados de aquí al 31 de diciembre con el nuevo catálogo que la Secretaría de Hacienda nos acaba de poner. Han sido 16 cambios del catálogo, Tere. ¿En cuánto tiempo? Casi en todo el año. Entonces, por lo cual es que nos dieron una prórroga de un año más para poder ya tener. Obvio, nuevamente al SAT se le olvidaron las organizaciones de la sociedad civil porque no tienen partidas de acuerdo a lo que nosotros manejamos como las instituciones de asistencia privada que ya tienen un catálogo específico con su guía contabilizadora y todo. Y ahora nos vamos a meter en un apartado de otros. Tristemente, te digo, están en algunas cosas con nosotros supervisándonos más, pero no somos todavía tomados en cuenta. Ni modo, vamos a tener que apegarnos al catálogo de otros para poder subir nuestra información y, pues, cambios relativos. ¿En cuánto tiempo te toma adaptarte al nuevo catálogo como contadora? Dependiendo del programa que esté manejando cada uno de los contadores. Hay muchos, no sé si puedo decir algunos nombres. Está ASPEL, está CONTRO, está CONTAP. Dependiendo cómo tengan, pero hoy en día todas las plataformas están actualizadas. Yo te puedo decir, yo en este mes tengo que, acabo de adquirir la nueva versión de CONTRO ya para subir con la última versión. Yo no quise comprarlos antes, Tere, porque es actualización, 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 actualización. Entonces, hoy estaremos instalando ese nuevo programa, lo que nos va a dar una facilidad. ¿Y por qué es de que les digo que tiene que haber mucha comunicación administrador con contador? Porque hoy vamos a subir nuestra información enero. Y el SAT ya sabemos que actualmente ya tiene una nube de todo lo que compramos y todo lo que nosotros facturamos. Él ya tiene esa información. Entonces, si yo en una balanza le digo que me gasté 100 mil pesos y mis facturas suman 200 mil pesos, la primera observación es que me va a mandar y me va a decir, oye, hay discrepancia entre tus egresos. Me estás reportando tú contablemente 100 mil y realmente en el SAT tenemos 200 mil. Me van a mandar la aclaratoria y me van a dar 15 días para poder subir. Tengo hasta tres opciones para poder hacer esas aclaraciones. ¿Qué necesidad tengo de empezar a ser observada? Es mejor tener una amplia comunicación con el administrador, ponernos un calendario fiscal y con eso cada quien se responsabilice de sus actividades. Que en este caso la tarea del administrador es darle las facturas oportunamente. No tiene ni por qué acumularlas. Yo muchas veces les digo, no se esperen al mes, hagan cortes quincenales o semanales, dependiendo la operación de cada organización. Tienes muchas facturas, hazlo semanal y eso te va a evitar. No es lo mismo procesar cuatro semanas que procesar una semana en donde vas a tener oportunidad de decirle, oye, fíjate que no llegó esta factura, fíjate que me falta esto, bla, bla, bla. Y todavía pueden hacer una excelente comunicación diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo ya tengo este programa en donde yo ya te voy a enseñar a validar. Falta mucho control interno en las organizaciones, contabilidad, administración. En donde yo como contador, si quiero que mi trabajo se haga en tiempo y en forma, requiero decirle a mi administrador, mira, requiero que la facturación me la entregues a B6Z. Requiero que los cheques vengan de esta manera. O las transferencias electrónicas, que hoy ya estamos muy modernizados, son puras transferencias electrónicas. Y decirle, necesito que valides tus facturas ante el SAT. Y es muy fácil validarlos. Enseñarles. Entonces, nosotros como contador tenemos que invertirle al cliente tiempo de que la persona que esté operando esas facturas sepa cómo arreglarlas, cómo entregarlas, cómo brindarte información. Muchas veces le digo, oye, me mandas todo y los estados de cuenta, ay, ¿te los tenía que mandar? Obvio. Qué barbaridad. Ahora dime, las facturas, si son honestas, salen al día, al día, al día. Ah, sí, claro. Ahora, si son inventadas de que, oye, me gasté más dinero, consígueme una factura de tal, es una trampota. Y entonces, por eso llegan tardíamente las facturas al contador. No necesariamente. Yo creo, Tere, que esa mala práctica cada vez se va eliminando. Hay muchísimos candados en el SAT, en donde tú ya esa práctica creo que se está extinguiendo. Sí sé de otros lugares, y lo acaban de publicar, ¿no? Donde están sacando facturas ficticias. Pero hoy la gente ya se da cuenta que no es tan sencillo. Yo me acuerdo de organizaciones que te mandaban o las listas de pasajes o facturas repetidas, entonces nosotros les ponemos candados. Tus facturas deben de venir con sello de pagado, con firma de quien te lo autorizó. Y entonces, ese sello de pagado significa que no puedo tener dos facturas duplicadas, porque ahora tenías, o duplicadas o algo por el estilo. Cada vez se está extinguiendo eso. Pero eso ya no es mi preocupación. Mi preocupación es, más allá, la comunicación que exista para que puedas tener tu información en tiempo y puedas rendir buenos resultados. Excelente. Vamos a un corte y seguimos con más. ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV. Ahora vamos a platicar las instituciones de asistencia privada que tú atiendes. ¿Cuáles son las debilidades mayores en materia de administración y contabilidad? ¿Y finanzas? Mira, las instituciones de asistencia privada son muy bien portadas. ¿Por qué? Porque tienen una fecha para poder entregar cada uno de sus entregables. Sí tienen ya un calendario establecido. Aquí lo único es poder coordinarte con la administradora o con tu contacto dentro de la organización y poder tener. Muchas veces, yo te puedo decir que se nos puede pasar cosas como contadores, pero aquí el éxito de que estas organizaciones existan es el puntual cumplimiento que tienen sobre su calendario. ¿Por qué a veces instituciones no consiguen el subsidio del predial o el subsidio del agua o el subsidio del 2% sobrenominal? ¿En qué se atoraron para no haber logrado lo que es un derecho? Haber entregado sus estados financieros en tiempo y en forma, haber entregado… Si no lo entregaron en tiempo y forma, entonces perdieron el derecho al subsidio. Mira, puede ser que ni siquiera se dieron cuenta de que en qué fechas era el trámite de los subsidios y se les pasó a hacer la solicitud. Otra es de que estén desactualizados en su área legal, en su pago del 6% al millar o que no hayan entregado el informe anual, el presupuesto anual o las actividades. ¿Qué es lo que pasa? Pero aún así, la Junta de Asistencia te avisa con oficios, Tere. La gente, la Junta de Asistencia es muy puntual en mandarte tu oficio vía correo electrónico a través de tu asesor y decirte, estás desactualizado en A, B, C, D y Z. Y te informamos que la fecha para hacer el trámite de reducciones ante la Secretaría del Distrito Federal son en tales fechas, ¿no? Entonces, ellos mismos te van persiguiendo porque aparte te persiguen para que tú metas tus trámites. Ahora, ¿quién hace esos trámites? ¿El representante legal, el contador o el administrador? La administración, el proceso de la documentación ante la Junta de Asistencia lo hace el contador. Si esa es una de sus tareas que ustedes le asignaron, si no, lo tendría que hacer el administrador. El trámite físico lo tiene que hacer el representante legal en las instancias que vayas a activar. Si es predial y 3% sobrenómina, lo tendrás que hacer en la tesorería que te corresponde. Si es agua, en la comisión de agua, ¿no? Pero de la mano del contador que ha hecho el trámite con la Junta de Asistencia Privada. Sí, claro, claro. Porque ya es una formatería muy estandarizada. Qué bueno que me preguntes eso porque estoy terminando mi libro de reducciones locales en el Distrito Federal. Muy útil. En donde los vamos a llevar de la mano para decirle, a ver, la IAP, este es el procedimiento. La AC, este es el procedimiento. Porque también las asociaciones civiles pueden reducir todo este tipo de impuestos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muy pocas organizaciones lo aplican. Entonces, vamos a enseñarles el calendario de cómo tienes que entregar. Desde tu solicitud en la comisión, cuánto tiempo se tarda, quién tienes que estar molestando para que se haga. Porque generalmente, ¿qué esperamos? Estos tres meses y entonces el 31 de diciembre estamos como locos porque si no se va lo de la tesorería, la Comisión de Aguas no tiene problemas, ¿eh? Porque lo deja aprovisionado. Pero quien sí tiene problemas para no podértelo acreditar es tesorería. Entonces, ahí puedes dejar de pagar. Pero también hay otra opción, Tere. Si tú, independientemente de que seas institución de asistencia privada, puedes ir a la Dirección General de Desarrollo del Distrito Federal y puedes tramitar tu constancia de actividades. Y si no lo pudiste meter por la Junta de Asistencia, la puedes meter por la Secretaría de Desarrollo de Igualdad. Y también te dan la constancia. ¿Por qué? Porque estás haciendo beneficios en favor de la comunidad mexicana. ¡Qué maravilla! Y entonces, ¿eso puede acelerar tu proceso en la tesorería? Puede. Si ya tus tiempos se pasaron dentro de la Junta de Asistencia, todo tiene un calendario. Mira, Tere, aquí lo importante es que tu contador sepa los tiempos y formas. Porque, pues, lo puedes saber, pero si no está pendiente que salga la Gaceta, por ejemplo, del Distrito Federal, o que ya hayan aplicado la nueva formatería en la Junta de Asistencia, o no se dio la tarea de leer los oficios que mandó la Junta, pues sirven para dos cosas, ¿no? Para nada. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros como contadores? Que tenemos que estar actualizados día a día. Si no lo hacemos, pues, ponemos en aprietos muy complicados a las organizaciones. Y también te voy a decir, muchas veces nosotros seguimos a las organizaciones, y la organización puede decir, no está, no quiero, o se me olvidó. Con los 16 cambios de catálogo de parte de la Secretaría de Hacienda o de la Tesorería en el último año, estos contadores que cuentan los gastos, ingresos y egresos, y todos los trámites de 12 instituciones, un solo contador, ¿cuántas horas al día trabaja? Trabajan de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. ¿Y con eso es suficiente para contabilizar 12 instituciones? Siempre y cuando... 12 instituciones, siempre y cuando tengan su guía contabilizadora correcta, sepan en qué consiste la operación de la organización, y tengan una estrecha comunicación de contacto con esa organización. Porque si no, no somos adivinos, Tere, no somos adivinos. Y muchas veces, hoy estoy haciendo una organización que viene de Alemania, y entonces yo decía, ¿cómo la entiendo? Entonces tuve que sentar al administrativo del directo y decirme, paso por paso, ¿qué tiene para que yo pueda procesar su contabilidad? Me llegaron así mil facturas. Cuando terminamos, es que eran dos proyectos diferentes, eran dos proyectos diferentes que no teníamos que contabilizar en una sola cuenta de operación, y aparte teníamos que cumplir con una legislación en Alemania. Y aparte un dictamen. Entonces, ¿qué es? Si me mandas, yo lo puedo contabilizar, pero yo quiero saber, yo tengo que... El contador tiene que indagar más allá. Oye, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué representa esto para ti? Y entonces te digo, es el acompañamiento. Es de la mano ambas partes para que pueda funcionar. Bueno, ahora, para recibir tu asesoría como organización no lucrativa, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hacer una solicitud? ¿Cuánto cuesta esto al mes? Transformando 360 grados tiene el área legal, el área contable, el área de desarrollo institucional, el área de capacitación y el área de investigación. Nosotros nos encontramos en Álvaro Obregón 73, Colonia Roma, en donde están las oficinas de la Fundación Casa del Poeta IAP. Estamos ahí en esas oficinas nosotros trabajando y nosotros trabajamos en base a un diagnóstico y necesidades de las organizaciones. Tenemos precios muy accesibles, todo se cobra en base a las necesidades de la organización. Y pues, bueno, te puedo decir que al día de hoy sigo atendiendo organizaciones de hace 19 años. Tenemos organizaciones de toda índole, desde las más chiquititas en la Sierra de Hidalgo hasta las más grandes culturales, por ejemplo, el Museo de Memoria y Tolerancia, fundaciones de artistas muy famosos, Javier, Jorge, Marín, de internacionales, de todo, dependiendo las necesidades. Y lo que sí te puedo decir es que son precios muy justos y que también tenemos dos programas de becas. El brazo social de Transformando, porque vivimos de la cuota de recuperación, somos 32 personas especialistas que trabajamos en la organización. Cada área, yo soy su directora general, pero cada área tiene sus especialistas. No somos todólogos, sino cada uno está especializado en eso, donde pueden brindarles un servicio asertivo, confiable, de crecimiento. Y crecen ellos y crecemos nosotros. Muchos de los clientes nos dicen, si nosotros crecemos, ustedes crecen. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Les brindamos la asesoría, el servicio que ellos requieran, y pueden llegar con nosotros y tener toda la confianza de que tenemos muchos años trabajando con estas organizaciones. Maravilloso. Qué maravilla, de verdad. Y asesoras a la Junta de Asistencia Privada también. En la Junta de Asistencia, en el DF, no he trabajado actualmente con Carlos Madrid. Estoy trabajando algunos temas con la Junta de Asistencia del Estado de México. La semana pasada estuve con el DIF de Torreón. Participo generalmente en todos los foros. Ahorita voy a estar el viernes en el foro de Chihuahua, trabajando también para consejeros. Y así generalmente me invitan a cualquier congreso con los temas que nosotros manejamos, y estoy yo o cualquier otro representante que requieran de acuerdo al tema del congreso. Maravilloso. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Tus datos han estado en pantalla. Ah, muchísimas gracias. Y espero que más organizaciones altruistas que se sienten con una debilidad tremenda en materia administrativa y contable se apoyen en ti para que... Y que por favor, en verdad, ahorita todas las organizaciones de discapacidad que tengan debilidades, busquen nuestro programa. No les va a costar nada, Tere. Es tiempo nada más. Y pueden tener muchísimos éxitos. Nada más te quiero comentar cortamente que cinco organizaciones obtuvieron de nuestro fortalecimiento este año una, un millón de pesos del CONACYT para las sillas de ruedas. ¿Del CONADIS? No, CONACYT. Ah, de CONACYT. Sí, del CONACYT. De CONACYT. Les dieron para terminar de fortalecer sus sillas de ruedas, un millón de pesos. Y las otras bajaron entre 200 y 500 mil pesos de diferentes programas con el acompañamiento que les dimos en procuración de fondos. ¡Qué maravilla! No, pues muy bien. Te felicito. Y eso y otra. Nosotros sacamos una convocatoria semestral que se llama Creando Sueños en donde le regalamos un servicio a una iniciativa, a una organización durante seis meses con todos sus trámites gratuitamente, Tere. Maravilloso. Ese es el brazo social de nosotros. Excelente. Pues vamos a ser beneficiarios tuyos también. Claro que sí, claro que sí, Tere. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo Institución de Asistencia Privada El lado humano del periodismo Un servicio de anunciación Comunicación altruista Participa en Facebook Todo México Somos Hermanos Y síguenos en Twitter Arroba Somos guión bajo guión bajo hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!